Hola, soy Marisol López, creadora, fundadora y guía en Big Little School. Hoy os quiero hablar de Miniland, es una marca española que tiene más de 50 años de trayectoria, dedicándose al juguete educativo y la puericultura. Mindful Kids es para niñas y niños de entre 2 y 7 años. Encontrar la calma, disfrutar del momento presente, debería ser lo natural y a veces nos cuesta demasiado. Con Mindful Kids de Miniland podemos conseguirlo de una forma fácil y sobre todo divertida. El juguete consiste en esta peonza gigante que tiene 6 discos intercambiables de actividades que se insertan en la peonza y componen un total de 36 actividades diferentes que se pueden jugar con ella. Esas actividades vienen recogidas aquí. Y esta es la guía, que es como una especie de método de yoga y de mindfulness, donde están descritas paso a paso todas las actividades. Además, esta guía se puede encontrar en versión digital, para poder utilizar en pizarras digitales o en una tablet, y ahí los niños y las niñas pueden encontrar las actividades descritas paso a paso por dibujos animados que les encantan. Como es un recurso que está enfocado en las emociones y en los valores, promueve el desarrollo emocional como parte fundamental de la educación tanto en casa como en la escuela, y además implica la capacidad que todos y todas tenemos de conocernos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Jugar con Mindful Kids en casa puede ser muy divertido. ¿Te acuerdas cómo te lo pasabas cuando jugabas con una peonza? ¿Te imaginas darles a tus hijos o a tus hijas una peonza gigante para jugar? Con Mindful Kids de Miniland, tus hijas o tus hijos van a disfrutar muchísimo haciendo rodar una peonza súper grande y jugando a un juego innovador en el que podrán hacer actividades de yoga y de mindfulness. Es un juego con discos intercambiables que están ilustrados de manera muy llamativa, muy atractiva, y que les incitan, les motivan a realizar actividades para trabajar su bienestar físico y emocional. Es un producto diseñado por expertos en infancia para fomentar prácticas y hábitos saludables como son el yoga y el mindfulness o la respiración consciente, y eso es un regalo que se van a llevar para toda su vida. ¡Gracias!